Thomas Markle con todo en contra de su hija Meghan y el príncipe Harry. Tremenda bomba. Un nuevo escándalo rodea a la familia real. Esta vez se trata del padre de la duquesa de Sousé, quien lanzó un nuevo ataque en contra de la actriz y su marido. Y es que una vez más dejó claro cuál es su postura en todo este asunto y así se expresó de su hija. Estoy muy molesto, no tienen derecho a hablar de esa forma a la reina. Para nadie es un secreto que Thomas Markle está molesto y desde hace mucho tiempo. Es por ello que no deja pasar cualquier oportunidad que se le presenta para despotricar en contra de su hija Meghan y el príncipe Harry y de nueva cuenta lo dejó ver al indicar que ninguno de ellos tienen el derecho de hablar en contra de la reina. Y defendió la decisión de Isabel II de privarlos de uso de la marca Sousé Royal. Estoy muy molesto con Meghan y Harry en este momento. No creo que tengan derecho a usar la palabra royal. No creo que tengan derecho a hablarle a la reina en la forma en que le han hablado. Creo que es un insulto a la reina y al pueblo británico. Manifestó Markle a la salida de un mercado en Rosario, México, donde vive actualmente. Cabe mencionar que el rencor del padre de Meghan viene desde hace tiempo y los desencuentros mediáticos con su hija son continuos. Es por ello que tras cada problema que surge en la vida de la popular pareja del Reino Unido, el hombre es cuestionado desde el otro lado del mundo para que dé su opinión sobre el tema. Mi hija me dejó un día antes de casarse. Dejó a mi familia. Dejó a la familia de Doria. Dejó a todas las familias y ahora está abandonando a la familia británica. ¿Qué tal? Definitivamente estas declaraciones podrían hacer ver a Meghan como una mujer muy poco familiar y se podría interpretar como la única causante del distanciamiento del príncipe y su familia. Recordemos que la noticia sobre la separación y mudanza de Harry y su esposa se conoció el pasado 8 de enero cuando anunciaron la decisión y provocaron un temblor en el palacio de Buckingham. Y es que tras esta noticia, la actriz norteamericana fue uno de los blancos preferidos de cierta prensa británica, a la que mostraban como culpable de la decisión del hijo menor del príncipe Carlos y Lady D. No obstante, será a partir del próximo 31 de marzo, día en el que dejarán de pertenecer a la familia real británica. ¿A dónde irá parar esto? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.